el día de hoy en este vídeo analizaremos el chip de mega móvil mega móvil es la línea telefónica de mega cable en donde nos ofrece diferentes planes para nuestro celular cuenta con servicio de llamadas y mensajes ilimitados en cualquiera de sus paquetes es importante mencionar que mega cable utiliza la red de altan redes para poder ofrecer su servicio lo que vemos a continuación es el diseño del chip como tal información adicional sobre cómo comunicarse con atención a clientes también como cualquier chip incluye lo que es el pin y puck en el sobre donde viene el chip también viene una hojita de instrucciones aquí nos van a indicar cómo podemos activar el chip en nuestro teléfono cuando colocamos el chip nos aparecerá el nombre de mega 4.5 g esto finalmente nos va a señalar el nombre de la compañía y la velocidad y tecnología a la que avanza este chip en este caso que es 4.5 g algo muy importante también a mencionar es que no te llegan a dar números locales es decir como número 55 o 56 para el caso del centro de la ciudad y parte del estado de méxico ahora pasaremos a hacer una prueba de velocidad es importante mencionar que este chip funciona con altan redes como conclusión podemos decir después de varios días de prueba que este servicio hasta eso es bueno ya que te ofrece una buena cantidad de gigas al mes aparte de ofrecerte las llamadas y mensajes ilimitadas con redes sociales ilimitadas con la tecnología de altan redes las dos posibles desventajas evidentemente son la cobertura y que necesitamos también tener el servicio de mega cable en casa pero bueno la última palabra la tienen ustedes así que bien eso ha sido todo por este vídeo si te gustó dale like suscríbete y comparte nos vemos hasta la próxima